¿Qué es la empresa que se dedica a emprender en la nube? Soy Alberto Plaza, soy gerente de Cloudless Communications, una empresa que se dedica a emprender en la nube. Y bueno, nos dedicamos a eso un poquito. Tanto para empresas que están empezando como para empresas que ya llevan su largo recorrido. Precisamente en épocas como esta lo que se está intentando es el tema de la reducción de costes, el aumento de la productividad. Ahora, ten en cuenta que cualquier empresa, ya sea una panadería o una peluquería o incluso una empresa de desarrollo de software, tiene la misma ecuación, que son beneficios igual a ingresos menos costes. Eso es común a todas las empresas. Entonces, todo este tema de la nube lo que hace es influir en las dos partes. Por un lado, reduce costes, lo cual ya genera más beneficios. Y por otro lado, hace que todo sea mucho más rápido, más ágil. Que el tema, por ejemplo, administrativo de una empresa se gestione todo mucho más fácil y entonces puedes producir mucho más en la empresa. Entonces, ten en cuenta que, imagínate que puedes, los comerciales, trabajar, que están fuera con una tablet, una tablet vinculada con internet y ya están haciendo presupuestos. Eso ya el director comercial le está trabajando con él. Es la velocidad a la que se puede trabajar. Pues obviamente la productividad se multiplica muchas veces por tres, por cuatro, por cinco. Entonces, hay infinidad de aplicaciones. Ten en cuenta que además todo esto está empezando. El tema del cloud computing, la computación en la nube, va a desaparecer por completo lo que es un ordenador sin más, va a estar todo en la nube. Y en principio, claro, a lo que tiende esto es a reducción de costes y mayor productividad. Nosotros, por ejemplo, una de las modificaciones que hicimos en nuestra línea de negocio era hacer un poco como médicos, ¿vale? En el sentido de que haces un análisis de... Es una recopilación de datos de un paciente, haces un análisis y generas un diagnóstico. Eso básicamente es lo que se tiene que extrapolar a empresas que ya están funcionando desde hace tiempo y quieren dar ese famoso, entre comillas, paso a la nube. Se tiene que hacer una pequeña auditoría sobre cuál es su sistema y proceso de trabajo actual, desde cuánto... o sea, qué coste supone, por ejemplo, la gasolina de los comerciales porque no tienen bien hechas las rutas, hasta, por ejemplo, cuánto espacio le ocupa el correo electrónico cada vez que se reenvía un archivo, cuando a lo mejor tienes que trabajar con un mismo archivo en la nube sin tener que enviarlo, ¿vale? Entonces, una vez haces ese análisis, esa auditoría, es cuando ya realmente tienes que saber qué tipo de aplicación te va a eliminar, por ejemplo, cuellos de botella. Hay empleados que funcionan con un montón de compañeros y son lo que le llaman lo que nosotros denominamos cuellos de botella, que es hasta que esa persona no ejecuta su trabajo, el resto de personas no pueden trabajar. Cuando te analizas, cuando haces realmente esa recopilación de datos y sacas un diagnóstico de cómo está realmente la empresa y cómo podría mejorar, es cuando realmente tienes que empezar a dar el paso a la nube porque aunque hagas formación, aunque te hablan de un montón de herramientas, tienes que realmente saber para qué sirven y cuáles son los beneficios que te van a aportar.